El Evangelio de San Lucas Nos regala hoy al Señor el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, de los versos 12 a 19. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y los harán comparecer ante reyes y gobernantes por causa mía. Esto les servirá para dar testimonio. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán hasta sus padres y hermanos, sus parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me acuerdo que mi madre decía, yo estaba pequeño y me grabé aquello, y decía, si quieres conocer a alguien, dótalo o de triunfo o de fracaso, y ahí lo conoces por sus reacciones, porque ahí sale su talente, su talante íntimo. Por eso el Señor nos previene y nos dice, los van a perseguir y los van hasta a apresar, y se van a burlar de ustedes porque realmente son creyentes, y les van a decir que estás equivocado, y que realmente estás ya en otra órbita. Pues bien, el Señor nos dice que estemos firmes. La verdad es que en las pruebas se conoce al creyente, y es en la fidelidad donde ponemos el sello de lo que creemos y somos. Por eso hoy reafirmemos entonces nuestra fe en el Señor. Recordemos que el domingo anterior celebramos la fiesta de Cristo Rey, pues hoy sigamos bajo su reinado. Hoy dígamosle al Señor que en verdad Él es nuestro Rey, nuestro Señor, que en Él tenemos puesta toda nuestra vida, que le seguiremos hasta el último suspiro de la vida, que cada latido de nuestro corazón es un acto de fe, de esperanza y de amor a Él, y de amor a nuestros hermanos como Él quiere que vivamos. Que nos bendiga el Señor Omnipotente, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.